Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Y salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó